En la península de los Balcanes, al sureste de Europa y a tan solo 3 horas en avión de España, encontramos este país que aún es muy desconocido para los españoles. Es uno de esos destinos que aún conserva parte de la esencia comunista, aunque se encuentra desde 2007 plenamente integrado en la Unión Europea. ¡Bienvenidos a Bulgaria! ¡Bienvenidos a Bulgaria! Nuestra primera parada en Bulgaria es su capital, Sofía. Hemos volado hasta aquí con Wizer, que es una compañía low cost búlgara que nos ha dado muy buen resultado. Estamos alojados en Sofía y desde aquí vamos a hacer varias excursiones en los alrededores. ¡Comenzamos el viaje! Estamos intentando grabar aquí estas amigas mías. Estamos en medio y no se van y llevan aquí 5 minutos y yo tengo mucho frío. Sofía. Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. No tengo mucho frío, pero me auguro. Madre mía, señoras, por Dios, ¿qué hacen? Que se vayan. Ay, por fin. Vamos. Nuestra primera parada son los baños centrales y es que Sofía es famosa desde la época romana por sus aguas minerales medicinales. Estos baños públicos se construyeron en 1908, pero no vamos a poder visitarlos porque cerraron al público en 1986. Pues hemos entrado a cotillear porque la gente salía del edificio y supuestamente no hay baños. Entonces nos han dicho que esto antes eran los baños, pero que ahora es el museo de historia regional de Sofía. Y justo aquí, si nos giramos, detrás de los baños centrales, está nuestra siguiente parada, la mezquita Banjavasi. Me encantan los dibujos de la bóveda. Bueno, estamos en la puerta de la mezquita Banjavasi, que es uno de los principales atractivos turísticos de Sofía. Sí, ya empezamos con las prohibiciones. No se puede llevar el pelo suelto, así que tenemos que coger un pañuelo de una cesta de pañuelos. Que te va a quedar muy mono. Muy higiénico todo, y también tenemos que quitarnos los zapatos. Aquí lo tenemos. Así que aquí te deja los zapatos y luego Irene te va a poner un precioso pañuelo. Que vamos a ver qué tal le queda. Joder, de verdad es que no es justo. ¿Por qué siempre soy yo la que se tiene que poner y quitar cosas? Porque tú eres una fémina. ¿Y qué? Pues provocas. Siempre igual, de verdad. Como en Malasia y como en Italia, que tampoco me dejaron de entrar en iglesia porque va a como todo. O sea, con mucha ropa, o sea, con muy poca ropa. ¿Ves? Es que vas con muy poca ropa. Pero si ahora va a tapadísima. Mira. No es justo. No es justo. Siempre tengo que poner yo los pañuelos y las túnicas y los harapos y todo. ¿Y si te pones la capucha? Oye, pues. No, no creo que me dejaron. Ahora vamos. Voy a elegir pañuelos. Irene peleándose con el pañuelo. Es que yo no sé cómo se ponen estos pañuelos. Lo pongo así en la cabeza. Claro. Te vas a ponerte ese, que es el que está arriba más usado. Este es el rosita. ¿Me tienes que grabar haciendo esto? Sí, es muy divertido. ¿Y ahora qué? Y ahora estás buenísima. Mira, ¿cómo se pone esto? Al final no he tenido que ponerme pañuelo, pero tengo que estar con capucha. Es que mal. Estamos grabando con el móvil porque nos han dicho que no se puede, pero estamos solos. Es precioso, pero precioso. Gracias. 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 Estamos ahora en los jardines de la ciudad. Es esta zona súper chula. Muy bonita. Ahí tenemos un mercadillo navideño que vamos a investigar y después vamos a ver el Teatro Iván Bazó por fuera que creo que también es impresionante. Gracias. Estamos frente al Teatro Iván Bazó, bautizado así en honor a una de las grandes celebridades de la literatura en Bulgaria. Rinde un merecido homenaje a un titán de la prosa, la poesía y el teatro y el teatro. Está construido en estilo neoclásico y el teatro. Está construido en estilo neoclásico y alberga un magistral pórtico con un friso que representa a Apolo y las musas. Esta es la catedral de Alejandro Nevsky, un príncipe del siglo XIII cuya costilla está expuesta aquí dentro como una reliquia y es muy grande y está cerrada porque es de noche. ¿Y qué te parece? Muy curiosa, muy imponente, muy grande. Bueno, he visto muchos templos. ¿Cuál es tu favorito? Vale, el que más me ha gustado ha sido la mezquita, sin duda. Me ha parecido que por fuera parecía que no iba a ser nada del otro mundo y por dentro era preciosa, pero preciosa con unos dibujos maravillosos y unas vidrieras y todo estupendo. Luego me ha gustado la ortodoxa, que también me ha parecido muy curiosa y ver cómo reza la gente, que como curiosidad se santiguan en el orden contrario a los cristianos. Y esta me parece muy imponente y como una montaña de cúpulas, pero bueno, tampoco es especialmente bonito y por dentro no sabemos cómo es. Bueno, si nos da tiempo igual venimos, pero ahora vamos a tomar algo que hace rasquita ya, ¿no? Sí, ahora toca cervecitas. ¡Cervecita! ¡Cervecita! Vamos. Oh yes. Con este coche que hemos alquilado, que bueno, está un poco congelado, así lo conseguimos arrancar, vamos a comenzar nuestro segundo día, que vamos a ir a la iglesia de Boyana y al monasterio de Rila. Una excursión que tiene muy buena pinta, así que ahora os la enseñamos. ¡Muy pufi! ¡Muy pufi! Acabamos de salir de la iglesia de Boyana. Esta pequeña iglesia está a tan solo 8 kilómetros de Sofía y está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su interés reside en los frescos del siglo XIII que están en su interior, que son una maravilla, con unos colores espectaculares y están muy, muy, muy bien conservados. Así que es una visita completamente recomendada porque la verdad es que impresiona mucho. La entrada son 4 levas si eres estudiante y 10 levas si no lo eres. La pena es que no se puede grabar en el interior, así que no os lo vamos a poder enseñar, pero ya os digo que es precioso. Ahora sí, estamos en el monasterio de Rila, uno de los monumentos más importantes de toda Bulgaria por su importancia histórica, cultural y arquitectónica. Fue construido en la primera mitad del siglo X y se encuentra situado en el valle junto a las montañas de Rila, a 1150 metros de altitud. ¿Qué te parece? ¡Qué chulada! De verdad, las cosas que estamos viendo hoy son impresionantes. Y mira, ¡qué vistas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuenta la leyenda que la historia de este monasterio comienza con Iván Rilsky, un ermitaño que se vino a las montañas a encontrar su paz interior y le encontró en el hueco de un árbol tallado en forma de ataúd. Eso provocó la peregrinación de numerosos monjes e hizo que se fundara un primer monasterio en el siglo X con el nombre del ahora canonizado como San Juan de Rila por la iglesia ortodoxa. Bueno Irene, ya terminada la visita al monasterio, después de comer algo rico por aquí cerca, ¿qué es lo que más te ha gustado? Pues el monasterio es una preciosidad, la visita vale muchísimo, muchísimo la pena, es muy curioso, muy espectacular, muy llamativo y muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados de ver en España. La arquitectura, los frescos, mola un montón, está muy chulo. Y es gratis, lo que es entrar al recinto es gratis. Sí, es completamente gratis y es lo más bonito que hay. Luego, hemos entrado al museo y no vale nada la pena. Hay dos y hemos entrado a uno. Y a no ser que seáis unos fanáticos de la historia de la religión ortodoxa, la verdad es que es bastante prescindible, no aporta tampoco mucho a la visita y hay que echarle muchísimo rato para poder entenderlo todo bien. Sí, básicamente eran objetos relacionados con la religión, crucifijos, los trajes... Anduendos de monjes, biblias, cuadros, pero bueno, todo del siglo XVIII y el siglo XIX que tampoco tienen así una gran importancia y si no os interesa mucho el tema. Además que cuesta cuatro euros por persona entrar y no hay ningún tipo de descuento. Sí, esa por lo menos es la que hemos visto nosotros, la otra no hemos entrado. No hemos entrado. Y la comida que hemos comido en el único restaurante que parece que hay aquí al lado no está mal. La verdad, hemos comido una carne que estaba bien, pero tampoco es ninguna maravilla. Sí, comemos mejor ayer. Sí, comemos mucho mejor ayer. Pero la visita un 10, la verdad, nos ha encantado. Y el sitio, bueno, todo alrededor, la naturaleza y todo, esto es el parking, pero es todo muy bonito. Así que vámonos y a ver si vemos algo de camino y si no, pues a Sofía de vuelta. Sí, y esta noche a salir un poco. ¡Buenos días! Comienza nuestro tercer día en Bulgaria y hoy nos vamos de excursión a dos sitios. A Plodiv, que es un pueblo muy bonito, y al monasterio de Bacobo. Está como a unas dos horas y poco de Sofía, así que nada, salimos no muy pronto porque no hemos madrugado mucho. Y... Jorge no sabe lo que es madrugar. No, Irene que me entretiene por las mañanas. Claro. Sí. Sí. Y... eso, son las 10 menos cuarto, así que bueno. Tenemos un par de horitas, hasta las 12 no vamos a llegar. Y luego os contamos a ver qué tal. Estamos en el monasterio de Bacobo, el segundo monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria por detrás del monasterio de Rile en el que estuvimos ayer. Está en el corazón de los montes de Rodope, en la provincia de Plodiv. Fue fundado en el año 1083 y destruido en el siglo XV por los otomanos, para posteriormente ser restaurado a principios del siglo XVII. Vamos a verlo. Aquí el monasterio, igual que ayer, está rodeado de montañas, tiene un patio y justo la iglesia en medio. También es muy bonito, no es tan impresionante, pero está chulo. Porque las noticias son las han metido posiblemente en las tierras espigas, vamos a poner en cambio. Me has encontrado un monje que nos ha dejado subir aquí, que está apellido. ¿El callet? ¿El callet? What? ¿El callet? We don't understand. We are from Spain? I am a Páter Melitón. ¿Ví? I don't understand, sorry. ¿Ví? ¿Ya? Páter Melitón, ¿ví? Jorge. Jorge. Ah, Irene. Y Irene. Oh, thank you so much. No sé, ¿la Biblia? El calendario de Paris. ¿Ya? Thank you. Thank you. This is the calendar, Chuto. Uh-huh. This. Okay. It's a calendar, right? Yes, yes. From Santos. And that? It's in Cyrillic, so... Echazo. ¡Ahh! ¿No lo ha dedicado? Síiii. Ayy, hijo que majo, por favor. Sí. Gracias. Pues nada, nos ha dejado subir aquí, que no sube nadie Y nos ha regalado un calendario Sí Muy simpático Sí Bueno, Jorge, ya hemos salido del monasterio, dinos qué te ha parecido Pues muy bonito, la verdad A ver, comparado con el de ayer, pierde un poco Pero está bien, igual no me vendría dos horas hasta aquí Pero bueno, si vienes a ver Plodip, pues te puedes acercar Sí, pero si tenéis que elegir solamente un monasterio para ver Porque hay poco tiempo, el de ayer vale muchísimo más la pena Este lo bueno es que es gratis Y bueno, es mono, se ve bien A ver, al final es un monasterio que lo ves rapidito, tiene una iglesia Pues ves a la gente rezando Ves los frescos Está bien, pero bueno, pues cultura religiosa ortodoxa Que ya sabemos lo que es Al museo no hemos entrado porque después del de ayer que no nos gustó nada Pues este suponemos que tampoco nos va a... Y había que pagar también, es lo único que había que pagar Así que bueno Nos vamos a Plodip A comer y a Plodip Ya estamos en Plodip Nos ha costado llegar Hemos aparcado aquí en un parking que hemos encontrado Y nada, vamos a investigar y a conocer más esta ciudad Bueno, vamos a comer Acabamos de cambiar dinero Que ya no nos quedaban leps que habíamos cogido en el hotel Y... Para comer y esas cosas Hace falta Hay sitios que se puede pagar con tarjeta pero no todos Así que viene bien ¿Qué haces Irene? Comiendo un crepe de Nutella Hemos comido en un turco y ahora le estamos compartiendo un crepe de postre Está muy rico ¿Qué tal la comida? Bien Hemos comido un turco chiquitito Que habíamos visto en TripAdvisor Y... Nos ha costado la comida con dos platos grandes con carne, arroz y un poco de ensalada Y dos botellas de agua 11 euros Así que bien Muy barato La verdad es que bien Y el crepe este... Un... Uno setenta o así ¿Dónde estamos? Estamos en el Estadio Romano El Estadio de Trimontium Ese mismo Estadio de Trimontium Que fue un circo romano Del siglo II Y... Que tenía capacidad para 30.000 espectadores ¿Qué te parece? Está muy chulo la verdad Muy integrado con... El resto de la ciudad Bueno, como Irene no me ha dejado coger la audioguía aquí en la oficina de turismo Pues se tenía que tirar de Wikipedia Para contaros... Cosas de Plodiu Que... La historia se remonta De esta ciudad Seis mil años atrás Mucho antes que ciudades como Atenas O Roma Lo que la convierte en una de las ciudades europeas Que ha estado habitada durante más tiempo ¿Qué te parece? ¿Y por qué es famosa Plodiu ahora? ¿Qué se puede hacer por aquí? Eh... Ver arbolitos de navidad No sé ¿Comer gofres? Un poco Tiene un barrio con muchísimo arte callejero Bares, tiendecitas, casas así un poco decadentes Y luego tiene el barrio histórico Que es donde estamos ahora Y puedes encontrar la mezquita El antiguo teatro romano Y otros monumentos Que vamos a ver ahora ¿No? Pues vamos Estamos en el teatro romano Esta impresionante construcción Se levantó durante el reinado del emperador Trajano Entre el año 97 y 117 después de Cristo Pero estuvo oculto hasta la década de los 70 Cuando un derrumbamiento de tierra lo dejó a la vista Y entonces se comenzó una labor de restauración Que se considera que es una de las más importantes De la escuela de restauración de Bulgaria Que lo ha dejado así de precioso Tuvo capacidad para entre 5.000 y 7.000 personas Y hoy en día todavía sigue en uso Hemos estado en el teatro Que nos ha encantado la verdad Y ya está atardeciendo Esto es el museo etnográfico Vamos a echar un vistacillo rápido Pero por fuera es precioso Irene está poniendo... Postureando Muy chulo Estamos fuera en la puerta Y ya está Y estamos viendo Los precios Seis levas Que son como 3 euros Y luego si quieres llevar cámaras Te cobran más Así que me parece que no vamos a entrar Porque va a cerrar ya No. 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 Gracias.